Hola mujeres de Actualízate, que rico estar esta mañana con ustedes. Hoy les queremos contar que para este inicio de año tenemos la tendencia Miami Pop. Una tendencia inspirada en toda la cultura Ardeco, en esas construcciones que hay en Miami, en los tonos de los flamencos, el color del mar, toda la magia y la energía de esta ciudad y precisamente los tonos que tenemos para el maquillaje son inspirados en el verde, el aguamarina, el durazno y el gris para realzar nuestro maquillaje, para que nuestros ojos sean los protagonistas y podamos llevar un maquillaje ideal tanto para el día como para la noche. Es muy importante preparar la piel, utilizar una base para corregir un poco esas imperfecciones, usar polvos sueltos o compactos y luego sí aplicar las sombras. Para las mujeres morenas, en el cuarteto Miami Pop encontramos un tono durazno muy lindo que se puede mezclar, bien sea con gris o con el aguamarina y de esta manera van a realzar los ojos y van a tener una mirada muy impactante. Las mujeres de tez blanca, mezclando el tono durazno con un tono beige y por supuesto con un color aguamarina. Adicionalmente, una tendencia está compuesta también por joyas. Hay en tonos dorados, plateados, que realzan las tonalidades, joyas que representan como este anillo, el verde, el azul, mezcladas con cristales Swarovski, en presentación de corazones. Aquí, por ejemplo, tenemos este collar que es inspirado precisamente en el art deco y está mezclado con el tono blanco que es muy adecuado para el día, pero también con el brillo de los cristales Swarovski. La tendencia Miami Pop es una tendencia que podemos llevar en cualquier momento del día o de la noche, pero adicionalmente en cualquier ciudad de nuestro país. Y precisamente la podemos llevar en Bogotá para salirnos de ese esquema del negro y de los tonos oscuros y hacer más divertida nuestro look, nuestro vestuario y por supuesto también nuestro maquillaje. Llevar la tendencia es muy sencillo. Si ustedes ven, uno puede estar vestido con tonos planos y realzarlo solamente con una prenda o con las joyas y el maquillaje. Y hoy en día que también podemos llevar el maquillaje en nuestras manos, en las uñas, pues es una forma muy fácil de poder vivir las tendencias sin necesidad de hacer grandes inversiones y no precisamente usando esos tips. Y el toque final, siempre por supuesto una fragancia que para esta ocasión los aromas son florales, frutales. Mujeres de bravísimo, las invitamos a vivir la tendencia Miami Pop. Una tendencia con mucho color para los ojos, las uñas y por supuesto para los labios. Ya saben, siempre deben llevar una joya y una fragancia. Así que las esperamos en una próxima ocasión en Actualízate.